El alcalde de Progreso, Julián Zacarías Curi, en compañía de los comisarios de Chichulú Puerto y Flamboyanes, Carlos León Zapata y José Palma Betancur, hizo entrega de dos ambulancias que fueron restauradas en su totalidad y que operarán las 24 horas al servicio de los ciudadanos. Para la rehabilitación de dichas ambulancias que anteriormente pertenecieron a la Dirección de Seguridad Pública y Tránsito, se realizaron trabajos de pintura, cambio de motor, reconstrucción de interiores, así como hojalatería y reconstrucción interna. El lunes 1 de junio comienza la cuarta entrega de despensas, como parte del Plan de Apoyo Alimentario que ha emprendido el Gobierno del Estado ante la contingencia del COVID-19 y en el que el Ayuntamiento de Progreso ha participado activamente para entregar hasta ahora 90.000 despensas casa por casa hasta la fecha. Por lo que de nueva cuenta, el alcalde Julián Zacarías Curi indicó a las colonias de Progreso que se atenderán de acuerdo al orden que se ha mantenido desde la primera entrega. Notivisión 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 Gracias por ver el video.